Música No, yo no creo en la paridad esta famosa de que tiene que haber 5 hombres y 5 mujeres, no. Tiene que haber gente, si yo necesito 10 personas para este restaurante, 10 personas comprometidas y me da igual el sexo, no tengo ningún problema. Es verdad que la cocina y últimamente, fíjate, siempre las mejores cocineras han sido las madres y las abuelas, han sido las que han transmitido la cocina, sin embargo en el ámbito profesional ahí no aparecen tantas mujeres. Llega un momento, sí es verdad que se apuntan a las escuelas de hostelería, pero llega un momento en el que en su vida dicen, dicen, esto me quita tiempo, ya no voy a poder compatibilizar la vida laboral con la vida personal, no voy a poder tener hijos, ya no tal, y dejan la cocina. Por eso hay tantos hombres en la cocina. Pero yo que he trabajado con mujeres y he tenido jefas de cocina, mujeres, han sido máquinas, extraordinariamente buenas, tan buenas como hombres, ¿por qué no? ¿Quién más da? Yo no tengo ese problema a la hora de elegir. Si tengo que tener seis mujeres y un hombre, pues será así, pero si tiene que ser al contrario, tampoco tengo ningún problema. Yo lo que necesito en mi casa, en este restaurante, gente comprometida, gente que le guste la cocina, gente que le guste el ritmo que llevamos mi hermano y yo, la manera de entender la vida y la cocina, y si eso es un hombre o eso es una mujer, bienvenido sea. Si no nos comprometemos de verdad, no hacemos nada. Compromiso. Compromiso.